Esta es la segunda jornada para capacitar a tanto profesionales de la salud como a todo el personal de la salud, tanto pública como privada, para que puedan conocer lo que se está haciendo actualmente en cannabis en el hospital y la presentación de los nuevos productos que va a haber para que puedan empezar a tanto prescribirlo como poder saber que va a haber en el hospital Madariaga un centro de referencia donde se puedan hacer las consultas, los controles, funcionar como centro de referencia para que toda duda que pueda haber nosotros la podamos ir intentando despejar y orientar a tanto a los médicos como a las personas, pacientes que quieran consultar. ¿Se habilita un nuevo consultorio desde cannabis? La idea es habilitar un consultorio de referencia para la cuestión médica, para la cuestión de investigación y también para resultar como centro de referencia para el hospital y los hospitales del interior. ¿Qué significa esto para Misiones? Es un hito a nivel país porque es creo que el tercer consultorio que va a estar relacionado con el tema y es la única provincia que está distribuyendo en forma gratuita el cannabis a cualquier persona que lo requiera. ¿Cuál es la importancia de contar con este nuevo producto acá en Misiones? Primero que nada, al tener un producto de origen vegetal que ayuda a la persona más que nada con sus dolencias, es un producto que no tiene contraindicaciones, que no tiene efectos adversos, que ayuda a bajar la medicación para el dolor, mejora la calidad de vida del paciente, con esto también mejora el entorno porque al estar mejor el paciente, poder descansar, poder tener menos quejas. También la familia que está alrededor puede estar mejor, o sea, la idea es tener un producto que cambie la calidad de vida de las personas. ¿Esto surge de una demanda? ¿Los profesionales médicos también lo solicitaron? ¿Lo van a utilizar? El producto más allá de que lo estamos, somos pocos médicos los que estamos usando en mayor cantidad, cualquier médico de la provincia, tanto de las entidades públicas como privadas, que estén matriculados pueden prescribirlo bajo su responsabilidad o sus conocimientos y la idea es, si tienen algún tipo de duda o cuestión, que puedan poder consultar con nosotros para que los orientemos. ¡Gracias!